Realmente es verano ya. Me pongo a sudar solamente al andar un poco. No pensaba que Medjet fuera a pronunciarse sobre los ladrones fantasma. Interesante cómo están ocurriendo las cosas este año. Como si fueran el centro del mundo, básicamente. La influencia de Poyez es tercero. ¡Oh, Dios mío! ¿Vas a decir el nombre por fin? ¿Tú el primero que ha dicho el nombre, yo creo? Una vez en el grupo creo que lo dijo alguien más, pero... ¿Alguien se ha referido a nosotros como Poyez es tercero desde que le pusimos el nombre? La influencia de Poyez es tercero, no tiene límites. Les he subestimado honestamente, les subestimé. Y no sospechas nada delante del tío que se llama Poyez es un nombre común. Debe ser un nombre más común de lo que pensamos. Me pregunto qué es lo que piensa el público sobre esto. ¿Están entretenidos? Claro que están entretenidos. Pan y circo. O tal vez estén molestos, se vean... Vean esto como un inconveniente. Entretenidos. Inconveniente. Había sido un día raro, han dicho Poyez es tercero, no me lo esperaba. Entretenidos, ya digo, pan y circo. Ay sí. Imagínate todo el tiempo en las noticias que tú estás apareciendo en ellas. Están utilizando esto para desviar la atención muchísimo sobre, yo qué sé, corrupción y a saber lo que se estará liando. Entretenidos, eh. Uno de la juria para los que no están involucrados y no... Para los que no tienen nada que ver con esto. Sé que no tienen malas intenciones. Así que esto es lo que piensa el público. Ups, no tengo tiempo para una conversación. Mi... Mi presencia, vamos. Mis faltas. He tenido varias faltas, básicamente. En clase. El porcentaje de... Presencia, ¿cómo se dice? Va da igual. Que he tenido varias faltas, básicamente por... Debido a las entrevistas últimamente. Que he faltado. Gracias por tu valiosa opinión. Nos vemos. Pero es que no he ido a clase todo lo que tenía que haber ido. No ha habido ninguna noticia sobre los ladrones... Sobre el enfrentamiento entre los ladrones fantasmas contra Medjel. ¡Uh, mira, la ha vuelto! Lo cual me recuerda. Tengo que ir a ver qué ha sido de ti desde que te... Básicamente nos metimos en tu mente y le pegamos una paliza a un peluche. Suena extraño cuando lo decimos así, pero es lo que ocurrió, básicamente. ¿Quién de ellos vencerá? Son ambos solamente criminales pretendiendo ser héroes. Si me preguntan, Medjel... Causa más problemas. Atacan... Atacan a cada... Atacan a cada compañía que se les pone... Por delante. Ya veo. Bueno, espero que algo ocurra pronto, pero... Tienes que decirme, ¿quién crees que ganará? Nunca lo sabremos. De hecho, vamos a cortar por ahí. Pero antes... Antes de que se vuelva a olvidar. Quiero ver qué está haciendo esa tía. Hey, tu teléfono estaba sonando antes. ¿Esto es nuevo? Tengo un montón de mensajes de una cuenta desconocida. Seguro que nuestro enfrentamiento contra los hackers no tiene nada que ver con esto y es totalmente de fiar. Eh, probablemente sea solamente spam. Estará intentando venderme Viagra o algo. Encantado de conocerte. Yo soy al que llaman Alibaba. Vaya... Un hombre de mierda. Se han acabado los nombres ya, eh. Se han acabado los sobrenombres. Se han acabado los motes online, dijo el tío que se llama Force Mithrandir. Pero vamos a pasar de eso. Quiero preguntarte algo. Eres un ladrón fantasma, ¿verdad? ¿Puedes realmente robar corazones? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cómo sabe que eres un ladrón fantasma? Será Missima. Missima eres tú. Es uno de nuestros compañeros gastándote una broma. ¿Hay alguien a quien quiero que le robéis el corazón? Pero no te lo estoy pidiendo por caridad. Hagamos un trato. ¿Quieres saber sobre Medjet, correcto? ¿O darte información sobre ellos? Si el cambio de corazón tiene éxito. Si así lo deseas, puedo ocuparme de ellos también. ¿Crees en mis habilidades? Puedo rastrear sus cuentas, justo como hice con la tuya. Pero esto es todo lo que puedo probar por el momento. He preparado la herramienta necesaria por mi parte. ¿Qué herramienta? Espera a verlo. ¿Debería responderle? ¿Cómo debería responder? ¿Quién es? ¿Te equivocas de persona? ¿Es esto una broma? ¿Es esto una broma? ¿Tengo que hacer algo? No puedo encontrar... ...la cuenta a la que responderle. Todo lo que recibo es un error. Un mensaje de error. ¿Ah? ¿No puedes responder? No sé de qué iba todo esto, pero tal vez deberíamos hacerlo saber a todo el mundo. Oye, me han enviado un mensaje muy raro, misteriosamente con forma de gato. Gato, no estarás involucrado en esto. Gato, ¿eres tú? ¿Estás compincha con mi Sima? ¿Por qué no me vais a dejar ir a ver...? ¿Por qué? ¿Por qué no me vais a dejar nunca ir a ver qué ha ocurrido la tía esta? Que es que me acuerdo. Nunca puedo ir a ver qué ha sido de su vida. Considerando que mencionó robar corazón, sabes quién somos, ¿verdad? Parece que... ¿Qué se parece? ¿Cómo fuimos encontrados? ¿Quieres una pista? Empezar por nuestro instituto. Eso, creo que fue uno de los detonantes. ¿Cómo fuimos descubiertos? Makoto nos descubrió aquí presente. Y tampoco es la detective, digamos, más hábil en el campo de investigar. Se da muy lista de libro. Pero lo de las investigaciones, solo regular. Porque nos iba siguiendo con una revista, sí, pero bueno. Puede que haya seguido nuestras conversaciones de chat. Lo cual también es una mala idea. Utilizar una aplicación de chat para hablar de nuestras cosas... No sé si ha sido tampoco lo más hábil. Porque, ya digo, tenemos seguro que al FBI y a la CIA metíos en nuestras conversaciones privadas a montones. ¡Qué descuidado por nuestra parte! ¿Pero cómo ha podido saber todos esos detalles solo con eso? ¿Tú has leído nuestras conversaciones de chat? Son bastante incriminatorias. ¿Tú crees que ha habido alguna otra causa? Sí, no estoy segura de por qué, pero ese es el presentimiento que tengo. Ah, porque viste la escena en la que nos espereían con micrófonos, pero vamos. Hey, ¿es tan fácil ver las conversaciones de chat de alguien? Probablemente. No sé mucho al respecto, pero probablemente no sea imposible. Creo... ¿Pero tú has estado siguiendo las noticias con lo del espionaje de la CIA y todas esas cosas? No has seguido las noticias, eh. ¿Cómo se hace? ¿Tal vez extrajeron los datos de nuestros móviles? Oye, ¿y por qué les hago un error cada vez que intenta responder? Tal vez el receptor no existe. ¿Eso es posible? No me preguntéis todo. Te he dicho que no, sé mucho al respecto. Puede que esto sea... Espera, ¿puede que esto sea a lo que se refieren con hackear? Entonces, ¿significa esto que este tío es un hacker? ¿No habíamos llegado a esa conclusión antes todavía? Pensaba que estábamos hablando de esto a partir de la base de que, oye, el hacker me está enviando cosas. No pillo las cosas de alta tecnología. ¿Qué significa todo esto? ¿Un hacker desconocido ha contactado con nosotros? ¿Ya veo? En realidad no lo pillo. ¿Qué no has pillado sobre un hacker ha contactado con nosotros? ¿Entonces es esta persona Medjet? Lo dudo. Ya considerando que dice que quiere enfrentarse o quiere... encargarse de ellos. Eso es, solamente si... cogemos sus palabras... por lo que nos dicen. Sí, si solamente interpretamos sus palabras por lo que sabemos hasta ahora. Cierto. ¿No sería genial si conseguimos que este tío esté de nuestra parte? Sí, no sería eso conveniente. Justo ahora. Pero no sabemos nada sobre su identidad en absoluto. No podemos confiar en él. que no creo que sea un maltrato. Aunque... Alibaba resulta ser un criminal... Incluso si Alibaba resulta ser un criminal... Sigo siendo un nombre ridículo. Aunque Alibaba resulta ser un criminal... No voy a ayudar a nadie de ese tipo. Oh, cierto. Eso no sería bueno. Y la parte de he preparado la herramienta necesaria tampoco tiene sentido. ¿Puede ser esto una broma? Una muy elaborada. Pero sí. Sabe muchísimo para que esto sea una broma. Si sabe quién somos, ¿no podríamos ser atrapados? No, si quisiera entregarnos, creo que ya lo habría hecho. O se lo está guardando como hace en la manga, para si ve que estamos haciendo cosas que no son parte del trato. Debe tener algún objetivo propio. Nos ofreció un trato después de todo. Y ya sabemos que no podemos rechazar ningún trato porque nos encantan los tratos. Estoy seguro de que contactará con nosotros de nuevo. Aunque no hay forma de saber cuándo lo hará. Lo mejor sería que nos permanezcamos juntos. Si algo ocurre, podemos actuar de inmediato. Sí. Todos a casa de Anne. ¿No? Así que algún sitio donde podamos esperar y escondernos durante largas horas. No dejáis mi cuarto. Bastante mierda ahí ya en medio. Por supuesto que... ¿Qué os parece LeBlanc? Por supuesto que LeBlanc. ¿Dónde iba a ser si no? Oye, tienen micrófonos en LeBlanc. No sé si ha sido la mejor idea. Nos estamos enterrando más todavía. ¿Qué pasa con un grupo tan grande? ¿Por qué un grupo tan grande? Buenas tardes. Estábamos pensando en hacer planes para el verano. ¿Es eso una nueva cara? Oye, ¿te refieres a Makoto? Deja de intentar ligarte con todas. Es agradable conocerte. Mi nombre es Makoto Nijima. Espero que no estemos un problema. Encantado de conocerte. Mi nombre es Makoto Nijima. Espero no sea una molestia. ¿La investigadora el otro día te dijo su nombre y su apellido importante? Es nuestra presidenta del Consejo Estudiantil. Nijima, creo que le dijo definitivamente el apellido. La investigadora el otro día. La fiscal, era fiscal. ¿Pasa algo? No, no es nada. Una presidenta del Consejo Estudiantil, ¿eh? Estoy sorprendido. Espero que no esté causando demasiados problemas. Soy Sojiro Sakura, pero todo el mundo me llama jefe. Ya, pero eso es porque eres el jefe del restaurante, eres el dueño. Yo creo que es por eso. Por cierto, esto iba dirigido a ti. Gracias por ponértelo a leer sin nuestro permiso, es un detalle. Este viejo va a irse ya. Y os dejará aquí a lo vuestro. Está bien, la tienda es toda tuya. Tenemos noticias sobre Medjet, cuya presencia, su atención aumentó desde su declaración del otro día. Hace un momento un nuevo mensaje ha sido publicado en su página web. Han anunciado su victoria sobre los ladrones fantasmas. Vaya, ¿nos han derrotado y no nos hemos dado cuenta? Me lo podéis haber dicho, gente. De vez en cuando tenéis que incluirme en estas cosas. ¿Cuándo nos han derrotado? Medjet también advierte a los ciudadanos japoneses que a la baba van a los ladrones fantasma que dejen de hacerlo. Ok, hemos perdido. Una auténtica lástima, no pasa nada. Siempre habrá una próxima vez. Y mira, no hemos tenido que ir a ninguna mazmorra. Menos mal, se empezaba a hacer cansado. Son largas. Publicaremos... Cualquier nueva acción de Medjet, según llegue. Según no ocurra. Hemos perdido, buen trabajo de equipo. Venga ya, está en inglés. Sí, ese es uno de los problemas que tenemos con el juego este. Gracias por llamar la atención al respecto. Ryuji deberían haberlo traducido, eso es verdad. Déjamelo ver. Los ladrones fantasma permanecen callados con respecto a nuestra pregunta. No se han pronunciado, básicamente. Esto prueba de que somos justos. Eso, prueba de que somos... ¿Cómo sería? ¿Cómo sería decir...? Eso, prueba de que somos pantalones cortos. Y ya está. Gente de Japón, despertar. No debéis alabar a los ladrones fantasma. ¿Qué? ¡Eres una mierda! Sigue escuchando ahí más. Disciplinaremos a cualquiera que les alabe. El castigo será... ¿Qué vamos a confiscar? Sus posesiones que van... ¿Cómo? Somos medjet, somos invisibles y eliminaremos al mal. Eso es lo que dice. ¿Qué significa todo eso? Digo, qué sé. Lo de los pantalones cortos tampoco lo he entendido. Dicen que van a poner como objetivo a los simpatizantes de los ladrones fantasma. ¡Ja! Joder, temísima. Confiscar sus posesiones, ¿eh? Tal vez sus cuentas bancarias o información personal, de todas formas no va a ser nada placentero. ¿Por qué demonios se nos están excluyendo? Se nos está poniendo como objetivo. Tal vez solo les importa poner la etiqueta de los ladrones fantasma de corruptos. Todo esto no hubiera ocurrido si los ladrones fantasma no existieran. ¡Eso es una completa mierda! Mira, sí que nos ha puesto como objetivo una organización bastante problemática. ¿No hay nada que podamos hacer? Está claro que no podemos hacer nada sobre esto por nuestra propia cuenta. ¿Sobre qué iba esta carta? Es verdad, se me ha olvidado leerla. No necesitamos más problemas. Es raro que recibas algo así. ¿Vamos a leerla o vamos a hablar sobre ella? Gracias. No recuerdo la carta. ¡Oh! ¿Una tarjeta de visita? ¿Algo más dentro? ¿Quién es esto? ¿Y qué es lo que dice? Porque tiene tres letras que no conozco. No hay ningún sello. Alguien ha tenido que dejarla en el buzón directamente de aquí. ¡Oh, Dios mío! ¿Otra vez este argumento? ¿Quién ha sido? ¿Conocéis a quién nos entrega las cartas? ¿Quién nos entrega las cartas? ¿Y cómo es que tienes una vida, Ryuji? ¿Podría haber sido Alibaba? ¿Podría haber sido Alibaba? Eso me recuerda. Él mencionó algo sobre preparar la herramienta necesaria. No me digas, ¿estaba hablando de esto? ¿Qué demonios se está pasando aquí? Todo lo que podemos hacer por el momento es esperar las órdenes de Alibaba. Que no se os ocurra a ninguno de vosotros ser secuestrados. ¿Gato? Bueno, tú sí puedes ser secuestrado si quieres. Pero no repitamos errores del pasado, por favor. Estas cosas ya las hemos visto, lo de la tarjeta en el buzón. O la carta, por lo menos. De hecho, la ha leído ya Sojiro. Aunque tampoco hay mucho que leer. Vamos a prepararnos y mantenernos a la espera. En caso de que algo ocurra. Oh, Dios mío. Pues eso. ¿Y puedo guardar? Me gustaría guardar. Es una cosa que me gusta hacer a veces. ¿Gato? No se te ocurra hacerme dormir. Realmente he empezado a... A aumentar el calor, pero... Básicamente... A mover las cosas en el foro. He puesto un pose especial y todo. Él enfrenta... Ay, me ha dado a dar hipo. En el enfrentamiento entre los justos ladrones fantasmas y la organización global está aquí. Las reacciones han sido geniales también. Todo el mundo está realmente involucrado. Hasta ahora, la mayoría de los comentarios han sido pro ladrones fantasmas. Lo más probable es por lo que ocurrió en el caso de Cadenceiro. No. Lo más probable es que estás en un foro sobre los ladrones fantasmas. Es evidente que la balanza va a estar inclinada a tu favor. De hecho, no sé cómo es posible que la encuesta que tienes de... ¿Crees que existen los ladrones fantasmas en un foro sobre los ladrones fantasmas ni siquiera llegue al 50%? Es como si en un foro sobre los conspiranoicos de si la tierra es plana preguntaran si la tierra es plana y saliera que un 30% solamente dicen que sí. Eso es lo raro de esta situación. Somos tan poco populares que en un foro dedicados a nosotros, no todo el mundo cree que somos reales. Esos que están en el otro lado dicen que Medjet son las hackers de la justicia. Hackers de los pantalones cortos, perdón. Pero no hay nada que se parezca a los pantalones cortos en lo que hacen, sí. Los pantalones cortos digitales son difíciles de llevar. Algún día todo el sitio estará lleno de comentarios de los ladrones o pros, ladrones, fantasmas. Y eso. Estoy esperando, a ver, estoy esperando al día que ese... estoy esperando a que ese día llegue. ¡Uh! Me saltó una conversación del gato. Por spamear. Puede esperar lo que quiera, pero no... Tiene forma de luchar contra... no tenemos forma de luchar contra Medjet. Vamos a estar en grandes problemas si no hacemos algo, como por ejemplo guardar. Quiero guardar un día... no me hagáis la del otro día, quiero guardar. Esos eventos duran un montón. Oh, Dios, gracias. Primero este personaje de Alibaba y ahora una tarjeta de visita en blanco. A lo mejor podemos hacer que la pinte... Que la pinte Yusuke. A lo mejor podemos conseguir una habilidad de ello. ¿Qué de mí se está pasando? Pasa que tenemos que guardar y dejarlo por ahí ya. Ya vale. Que si no, se alarga esto y guardamos en esta y todo sale de verdad de deporte. ¡Fantástico! Pues... Pantadones cortos. Y Medjet. Y hackers digitales. Pantadones cortos digitales. Descárgatelos ya en la mula. Y nada más. Lo dejamos por hoy. Y mañana más. Mañana más. En verano lo que quiera significar esto en el juego este. No recuerdo si hay muchos eventos en verano. Algo tiene... ¿Qué ocurría en verano? No me acuerdo. Cosas. Y hackers. Y yo qué sé. Probablemente o puede que no. Hackers chinos. O rusos. Robando mucha información. Y puede que el FBI esté involucrado de alguna forma. O la CIA. Y también. Ya digo. Robar información personal siempre mola muchísimo. Y está la gente que se atira a ver quién roba más. Pues eso. Crímenes digitales. Nos vemos entonces. Adiós. Acabo. Adiós. 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 Adiós.